En Capital se vivió la gran final del torneo semiprofesional de Fútbol 7 en la localidad de Puente Aranda. Toda una fiesta para las familias bogotanas amantes de esta disciplina. Con una victoria de tres goles por dos, calle 13, hall, centro de eventos, se quedó con el título del torneo semiprofesional de Fútbol 7 en la Capital. La idea fue armar un buen grupo, se armó un grupo de amigos a pesar de que no veníamos jugando juntos. Y es muy importante, una alegría porque nos volvimos muy amigos y nos da alegría haber ganado el título. El primer tanto para calle 13 de uniforme rojo y blanco fue autogol de Darwin Díaz. Suramericana igualó al minuto 26 con gol de Daniel Guerrero. El segundo para calle 13 lo marcó Leandro El Chiqui Vargas con asistencia de Juanito Moreno. Se sabía que era un partido disputado, de mucho choque, iba a ser poquita latencia en la pelota porque ambos equipos tenían jugadores de bastante talla, entonces pues así se notó todo el partido. Sobre los 11 minutos del complemento, Robin Hernández comandó la segunda anotación para Suramericana de Transportes, pero no les alcanzó pues Felipe Gómez remató de cabeza al minuto 13 dejando a los dirigidos por Alonso Ustari como campeones. Pues veremos que ahorita o el 24 que nos podamos encontrar todos y celebrar. Con este encuentro el fútbol 7 aficionado de Bogotá cierra el año con broche de oro, aunque algunos de sus jugadores continuarán en competencia en los tradicionales torneos de fútbol de Lolaya y el Tabora. ¡Gracias!